Se puede acomodar para pegarle, prefiere por el centro para Gutiérrez, al poste, licha gol, licha gol, bolazo de las chivas, bolazo de las chivas, bolazo de las chivas, bolazo de las chivas. El balón le queda listo, la única atenta, licha Cervantes, esta jovencita de 16 años, Gutiérrez, que pega la pelota en el travesaño, el rebote en la nuca de Estefany Jiménez y después no puede hacer nada. Licha Cervantes llegó con rencor, con rencor, tratar de romper la red para competir y que no fuera a pasar nada extraño. Dos por cero ganan las chivas.